Todos aquellos vecinos que deseen durar una bicicleta que tengan guardada, que ya no usen, la estamos recibiendo. Esta campaña ha contado con respaldo de varios ciudadanos quienes han entregado sus bicicletas para que lleguen a menores y jóvenes de escasos recursos de la ciudad. Ya los niños ya la echaron a un lado y yo también ya me conseguí otra, entonces pues que alguien la aproveche. Me uno a esta bonita campaña de la Policía Nacional para entregar mi bicicleta a un niño que sí la necesita. Le voy a dar mi moto a los policías para que les regalen la moto a los niños. La Policía Cívica cuenta con el apoyo de mecánicos que sin ningún costo se han unido a esta noble campaña. Ya varios caballitos de acero han sido entregados a jóvenes de escasos recursos. No quieren hacer otra cosa sino estar ahí, están metidos en su bicicleta y no quieren hacer más nada. Ya no querían ni saludar a nadie más porque ellos están metidos en su cuento, de verdad que les agradecemos. Ahí queremos llegar hasta esa comunidad lejana y entregarles una bicicleta que les sirva como medio de transporte para hacerle más fácil la vida y tener una mejor calidad de vida a estas personas que requieran de este servicio. La Policía invita a la comunidad a que si en su casa tiene alguna bicicleta que no usa o con un desperfecto que puede ser reparado, se acerca al CAI o comando más cercano y forme parte de esta campaña. Gracias por ver el video.